Yo participo en la disciplina de equitación y fue un seleccionado de cuatro fechas consecutivas que se realizaron en el Club Animal de Equitación, en Rosario, en Córdoba, en el Club Hípico Argentino. Y al principio todavía no enganché a la categoría porque es una categoría nueva para mí porque este año recién empecé a saltar. Y a lo último le agarré la mano y me fue mucho mejor. Bueno, contanos un poquito sobre esta disciplina. ¿Cómo es esta disciplina? Consiste en montar los caballos y saltar un circuito de vallas en el menor tiempo posible y haciéndole las menos faltas posibles, que sería no tirar los palos y todo eso. Bueno, ¿dónde haces este trabajo vos? En el Club Hípico Santa Catalina, al lado del pueblo. Bueno, ¿con quién trabajás? ¿Tenés un grupo de trabajo? Sí, mi papá es mi profesor y después cuando me voy a Buenos Aires tengo otro profesor que como nos queda tan lejos nos pasamos todos los videos por WhatsApp y todo eso porque le queda re lejos para venir. Aparte como acá no hay el nivel de equitación que hay allá, no le sirve. Bueno, ¿y cómo nació esta pasión por los caballos? Yo a mí desde chiquita me encantaban los caballos, mi papá siempre me llevaba y los amigos y papá le prestaban los caballos para el John Monte. Y después un amigo y papá nos invitó para ir al Club Hípico Santa Catalina y ahí con así me enganché a los 9 años. Y bueno, ahí empecé y nunca más dejé hasta ahora que tengo 17. Bueno, ¿tenés seguramente el sueño de lograr ganar ahora, por ejemplo, si estás en el equipo? Sí, sí, sí. Muchas expectativas tengo, pero hay muy buena calidad de caballo y de jinetes. Y bueno, yo estoy ahí con mi caballo que le entrenamos a full para que llegue a ese nivel porque no es el mismo. ¿Cómo se llama el caballo? Full Impacto. ¿Tiene alguna característica? Un silla argentino, Saino, y mide de alzada unos 75 euros al lomo. Repetirle a la gente cuando vas a estar compitiendo y bueno, ¿cómo se llama el torneo? Se llama Free American Championship, que nosotros le decimos sudamericano directamente porque es más fácil. Es la semana que viene, toda la semana que viene yo salto jueves, sábado y domingo. Y este jueves entreno con el equipo nacional.